Bueno, hoy nos han avisado de una gaviota que ha aparecido en una de las playas de San Juan y vamos a ver que lo que le pasa al animal, por lo que se ve, no puede volar o vuela muy poquito, parece que cojea y nos han avisado de un grupo de rescate de aves y vamos a comprobar a ver que lo que le pasa al animal, a intentar capturarlo y a comprobar que esté bien o de lo contrario, intentar hacer una recuperación para el chão muera y ahora veremos que nos encontramos con donde lleguemos y nos lo enseñaremos ¡Ahora! 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 Mira, mira, mira... Está muy flaquita que no tiene apenas fuerza ni para morder Parece ser que está bien No lleva ningún golpe ni nada Así que nada, vamos a recogerla Seguramente No haya podido comer bien por lo que sea Por los temporales o algo Y esté debilitada Así que vamos a recogerla Y a mirar que pasa A alimentarla hizo Y a que se recupere Ahora En unos días Tengo mucha atención Así que como hicimos Que lo he dejado ahora mismo Recordad que siempre hay que consultar con expertos Para hacer este tipo de cosas Y hay que consultar con expertos Que entiendan estos animales No se pueden coger Simplemente a la visora Yo estoy asesorado por gente Que entiende este tipo de visor Me van a ayudar con todo el tema Y cualquier cosa Cualquier animal así en la zona de Alicante Esto es en San Juan Cualquier cosa en referencia a rescate de animales Si queréis podéis poneros en contacto Espero que la cosa vaya bien Y os iremos diciendo como agudir Hasta ahora A la hora abierta Le he puesto un cacharro con peces Para poder alimentarla Vamos a comprobar Aunque antes ya le he mirado y no encontré ninguna lesión Pero vamos a comprobar otra vez Por si acaso algo hubiera pasado en el vestido Porque el tema de las plumas Es complicado Es para mirarle las heridas Y a traspasarla A esta jaula que es más grande Las patas las tiene bien bien Porque no sé cómo las mueves No parece que tenga nada en ellas Y por debajo por el pecho tampoco Solo caca Se ha hecho caca Pero está bien Yo pienso que tiene que ser algún ejemplar Que es muy joven Y que está debilitado por falta de comida De alimento Por eso le hemos puesto comida enseguida Y a ver si comida bien La sala la mueve bien y todo Y no hace ningún costo malo Ni creadora ni nada La vamos a poner ahí Y a ver si se consigue un poco Pues me parece a mí que sí Que va a ser Falta de comida Porque automáticamente Ha empezado a mirar los pescados Y se también tenía el animal Mirado Pues entonces el animal está bien Lo que tiene es Una gran debilidad Por el de no haber podido comer Porque será un ejemplar muy joven O alguna cosa es asimilar Así que nada Lo tenemos unos días Lo alimentaremos bien Veremos que evolucione bien A base de pececitos Y que Y que se pueda ir bien Ya que como yo vivo cerca de la playa Pues también nos resultará más fácil Soltarle y liberarle Sin ningún problema Pero vamos El animal anda bien y todo Lo que parece que es un ejemplar joven Imaginaos Seguramente pues Haya empezado a salir a volar Antes de ahora Y como estaba todavía un poquito tierno Pues no le haya dado tiempo A comer al animal Lo necesario Así que nada Esperaremos un poco Ahora intentaré grabar A ver si lo conseguimos grabar Cuando come Cuando esté un poquito más tranquilo Y lo Y lo iremos vigilando Para asegurarnos de que está bien Pero el comportamiento que tiene Es un comportamiento normal Tiene mucha sed Y pues parece que tiene bastante hambre Y como la jopla está bastante grande Aquí estará bien Esta parte de atrás de arriba Venga 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 A ver si se lo quise la cosa Toma Toma Está un pelín Atontina como digo Seguramente por eso pues La tormenta la ha hecho Esta cosa pobre animal Ahora que Que se tranquilice y coma Lo intentaremos grabar Y Y lo añadiremos al vídeo Y Quiero dar las gracias por el aviso Porque el animal seguramente Pues no se hubiera recuperado Luego pondré En la descripción del vídeo Meteros Pondré la asociación Que nos ha pasado el aviso Y las personas que Que nos van a ayudar A recuperar este animal Hasta ahora Música